Niña, que voy por la calle y se me acerca un tipo y me dice Mami, ¿quieres fuego? Digo, mira, en primera, yo no soy tu mami porque yo no soy tu mamá, yo no he parido todavía Y en segunda, ¿qué fuego de qué? Tú me ves a mí como que yo voy a fumar, como que voy a prender un cigarro Porque que yo sepa, eso se le dice a la gente que va a prender una cosa Fuego ni fuego, ¿qué conducta incendiaria es esa? Tú trabajas en la fábrica de fósforo porque que yo sepa, aquí no hay ni fósforo ni para los cursos de pasar bomberos Dice, él se veía que estaba un poquito pasadito detrás No, yo te lo digo porque como te veo en camiseta y hace frío, así se tambalean unos pasitos para atrás, díjole Cuidado, cuidado, no te vayas a caer que aquí, aquí el único le fue bien caminando para atrás a Michael Jackson A mí me asienta esta temperatura porque yo soy de prostata caliente Una antorcha es lo que tengo yo debajo esa de las olímpicas, un pebetero, ¿entiendes? A mí me dicen la llama eterna prostática de Marianao Y este clima, como tú dices, me equilibra a mí mi calor uterino Y lo de la camiseta es porque me han dicho que me queda bien esto de Capitán Planeta Díceme él, no, 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 eso sí, eso sí te queda bien, claro que sí ¿Quieres ir conmigo para atrás matorral a aquel? Dígole yo, espérate un momento, ¿cómo que matorral? ¿Qué tú te piensas con la bestia perga de cerveza de pipa esa que tú tienes? Que yo soy una hembra de paraú, una mariposa que coge monte con el primero que se le aparezca, no Una matajugada de organopónico, ¿para qué? Para que la que termine comiendo tierra sea él, sí, porque seguro tú vas a querer ir de arriba Yo soy la mariposa traicionera de Cuba y para el mundo, hoy de venida a Capitán Planeta ¿Tú no me conoces a mí? Díceme, no, 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 sí, sí, yo sí te conozco, que yo te he estado vigilando Dígole, pues mira, saca más ese policía que llevan dentro, mejora tus tácticas de vigilancia Pasa un posgradito con el DTI porque te veo muy mal Y la verdad que con lo que es conmigo, conmigo, con esta que está aquí conmigo Dale, vamos, corre, vamos para atrás, va a tonar aquel para que ella gules toda esa borrachera perra que tienes al lado Que antes de que yo te haga así, te exorcice todo, tú vas a ver lo que es comer yuca hervida Creyéndote que estás comiendo dulce de fruta bomba, ustedes cuídense, amiguis Y calienten, claro que sí, que la vida es una sola y ahorita encierran todo esto por culpa de Omicron Ok, que yo les amo, forever, remember, I love you so much Mua, mua, bye, bye